Los voluntarios de Acapulco nos vemos hoy con una alegría increíble sentir el amor de vosotros de este camino muy bello, que algunos de vosotros hacen algo de muy grande. Por hacer eso necesito una estructura. Y sabemos por qué conocemos la historia de Jesús, la historia de Buda, la historia de todos los más grandes. Es por qué cada uno, ellos o otros, plasman la historia. Y es por eso que necesito que cada uno haga un reporte, que podamos plasmar una historia de cada uno de nosotros. De lo que hizo, por qué es un instructor, porque tiene tres mil terapias. Si no hacer un reporte, cómo podemos saber quién es tú. Si no hacer una buena acción, cómo podemos transmitir a los otros. Yo hizo eso, es lo que digo. Dice, si tiene un reporte, por nosotros es una estructura, como un edificio que construimos juntos, a nivel internacional. Necesito una organización o una estructura. Por favor, escúchame. Yo tengo mucha experiencia de eso, años, y necesito un reporte de cada uno de vosotros. Es el ego varias veces que nos quiere su reporte, no es la humildad, es el ego. La humildad es aceptar. Si pide a una persona dentro de la organización hacer tu reporte, la humildad va aceptar. La humildad va a aceptar. Así es que hacer tu reporte es muy importante para el futuro, y más que todo, para el futuro de la humanidad, de lo que hacemos, y tu futuro, tu personal. Y muchas gracias, otra vez, ces besos, y vamos a intentar de hacer algo aquí a poco. Y a quererlo, más que todo. Un placer. Gracias.